El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Los juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bueno, y está muy difícil. ¿Qué? A ver, usted ya puso gimnasia, ya puso gimnasia en paso a paso, pero nos falta una. Me falta... Ah, véala aquí. Véala aquí, véala aquí, véala aquí, véala aquí, pues para darle el tema de una vez, vea. C... Cere... Cerebral. Gimnasia cerebral en paso a paso, ahí está. Jare, ponen la cabeza a ver si... No, se me caen las letras, se me caen las letras, se me caen las letras. Bienvenidos a nuestro paso a paso, saludos a los que se conectan hoy con nosotros para aprender de tantos temas como los que vemos todos los días. Hoy uno muy especialmente dirigido a todos, no solo a los niños, ni a los papás, ni a los cuidadores, ni a los abuelos, ni a los maestros. Esto es para todos, porque vamos a hablar de gimnasia cerebral. Rico, eso sí, si nos entrenan o los entrenamos desde pequeños, porque pues esto hace que sean más ágiles. Pero qué es la gimnasia cerebral, es lo que vamos a estar conversando hoy. Esto para qué sirve, en qué caso se usa, específicamente cuando hay algún trastorno del aprendizaje, cómo puede ayudar a los niños a que se concentren, a que se enfoquen en sus tareas, a que su periodo de atención sea un poco más duradero, y que no tengamos como que echar tanta cantaleta a la hora de hacer actividades cotidianas, necesarias, que hacen parte tal vez de las rutinas, y esto se logra tal vez jugando, jugando, haciendo gimnasia cerebral, que es algo que todos sin duda conocemos, pero que no sabemos muy bien cómo aplicarlo para casos específicos, como el que hoy nos compete en paso a paso, que son nuestros niños, así que bienvenidos, gracias por estar ahí siempre, con la mejor energía que logramos sentir a través de esas pantallas, conectados con nosotros, tejiendo hogares. Gimnasia cerebral o neuróbica. Escuché por ahí que le llaman así también, neuróbica. Pues la línea está abierta, 268-6033, para que jueguen con nosotros, para que aprendan con nosotros, para que nos pregunten, para que compartan sus experiencias, todas sus inquietudes, y para que de pronto detecten si esta puede ser una herramienta más que puedan incluir, no solamente en la crianza, sino a la hora de determinar o buscar mejorar alguna situación en la casa con nuestros hijos. 268-6033. Paso a paso, con Mónica y Leo, te... ¿Cuántas palabras encontré aquí? Tejiendo hogares. ¡Ah, ahí las encontré! Muestra ahí. Sí, sí, ahí te dice. Paso a paso, con Mónica y Leo, tejiendo hogares. Así muy fácil, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué encuentra aquí. A ver, a ver, a ver. Dos palabras pues aquí, Móni, dos, dos. A ver, a ver, rápidamente ahí, dos, dos, dos. ¡Ay, no, usted ya encontró! ¡Uf! ¡Ah, chismoso! Rías, ríos. ¡Tassi, tassi! ¡Tassi! ¡Nita, tassi! ¡Nita, tassi! ¡Nita, tassi para irnos para el video! ¡Nita, tassi, monita! Vamos a conectarnos con este video porque estos ejercicios de gimnasia cerebral han cobrado como que últimamente mucho interés, sobre todo por parte de los docentes, pues se han dado cuenta de que aterrizar a los niños no es fácil porque llegan dispersos de un ambiente en el que no están concentrados, de que los papás los contemplen, les den el desayunito, los manden para el colegio con todo y ahora tienen que llegar ellos a conectarse directamente. Y estos ejercicios, pues resultan súper efectivos para enfocarlos. ¿A usted cómo la recibía el profesor o la profesora en el salón? ¡Ay, a veces saquen una hoja! ¡Ya saquen una hoja, que es rápido! ¿No es eso? Exacto, pero hoy afortunadamente la cosa está cambiando y estos ejercicios, por ejemplo, en este colegio, los usaron de manera muy didáctica y diseñaron un circuito para que los niños se relajen y disfruten. ¡Tremendo circuito para entrar al colegio, para iniciar clases! Esa es como la versión... ¿Qué tal un espacio estos en casa? Ah, no, muy fácil de tener, pues puede que no nos quede tan bonito, pero igual de práctico y con la misma funcionalidad. Yo iba a decir que parece como la versión moderna de la golosa que se nos inundó ayer el cielo. Ah, sí, recuerden pues ver el tema del piso pélvico, cuidado porque ya nada, jugar golosa con los hijos, tienen que cuidar primero. Sí, porque si usted es de las que juega golosa y se le inunda el cielo, levante la mano. A propósito, pueden ir a nuestra cuenta de Instagram, arroba Paso a Paso TV, y comentar en la última publicación una grandecita pequeñita para quienes quieran participar en el sorteo que haremos este viernes de un pase doble para asistir al taller de disciplina positiva, que estará dictando el ABC de mi familia este próximo sábado, toda la mañana, recuerdo, si no estoy mal, es de 8 a 12, ahí está el horario en la publicación, y entregaremos un pase doble. Las demás personas interesadas que no quieran correr el riesgo de quedarse sin asistir, le escriben directamente a la cuenta del ABC de mi familia para que Carolina les dé toda la información y puedan participar de este taller, que sin duda no se van a arrepentir. ¿Leo ya fue? Sí, yo fui a la iniciación, muy chévere, aprende uno muchas cosas, se cuestiona uno muchas otras, reafirma también muchas cosas, porque como padres, pues, siempre queremos hacerlo mejor y dar lo mejor. O por el contrario, se llena de argumentos para decir, no, eso no va conmigo, y no tengo por qué hacerlo. Es un muy buen ejercicio, es un muy buen ejercicio. Es muy, muy chévere, entonces ahí queda la invitación. Hoy que hablamos de gimnasia cerebral, esto del taller será disciplina positiva, hoy nos concentramos aquí en nuestra gimnasia cerebral, vamos a darle paso a nuestra vida real. Llegan a nuestro set de paso a paso, me encanta esto porque es una familia completa, voy a empezar por las damas, obviamente, la mamá Mónica Balvin, Eduardo Bermúdez, papá, Samuel, ¿dónde está Samuel? Me perdió Samuel, eso, ¿dónde está Simón? ¿Me perdió Simón? Eso, perfecto, bienvenidos todos a nuestro paso a paso, ¿cómo vamos? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias. ¿Han hecho todos gimnasia cerebral o cuál es el cuento de esta familia con el tema de la gimnasia cerebral? Todos, a todos nos toca ejercitar. ¿Cómo llegaron a esto? Bueno, yo tengo, mi hijo, el mayor, Samuel, tiene un déficit de desatención muy leve y se lo vienen tratando desde muy pequeñito. ¿Cuándo lo detectaron en la guardería? A los cuatro años, comenzó pero porque tenía problemas de fonodiología para hablar. Lenguaje. Lenguaje, exacto, tenía dificultad para algunos fonemas. Los llamamos y luego por ahí nos fuimos encaminando, fuimos, ya entonces le detectaron que también tenía como un déficit de desatención. Estuvimos con varios médicos, varios especialistas en la materia y lo tuvimos en un tratamiento por muchos años, como por tres o cuatro años hasta que él se cansó y paramos. Pero el niño es algo que no es de mucho problema para él porque lo maneja. Y ya comenzó el año pasado que le cambiamos de colegio, entonces ahí se nos desbarató todo lo que veníamos, habíamos trabajado con él. ¿Y el cambio de colegio fue originado como por la conducta? No, el cambio de colegio fue originado por otras situaciones muy distintas, más de mayores que del niño. Perfecto. Ajá, y entonces cambió de colegio y el niño, de un niño de ser excelente en matemática, excelente en muchas materias, se me fue al piso. Bajó el nivel. Bajó el nivel. Entonces, otra vez volvamos donde el psicólogo y ya escuchamos un sitio que nos parecía, pues el nombre nos llamó la atención, que a uno le digan gimnasio mental o gimnasio cerebral. Exacto. Lo decía yo ayer, ¿no se imagina cómo haciendo el ejercicio hacia la cabeza? Estiramiento. Eso, así termina, uno llega ya haciendo así. ¿Qué es? ¿Qué es? Con cara de sorpresa. Sí, sí. Ya llegamos a esta institución, nos lo recibieron, nos lo evaluaron y lleva seis meses y el cambio del niño en el colegio fue del día a la noche, de la noche al día. Samuel, ¿qué pensó cuando le dijeron vamos para un gimnasio cerebral? ¿Lo mismo que Leo? Sí. ¿Te le iban a estirar esos crespos tan bonitos que tiene o qué? ¿Te dio susto, estabas nervioso o vamos a ver qué es? Pues me dio susto porque no conocía a nadie allá y fue difícil agregarse como el sistema de allá. Pero tú tampoco habías escuchado nunca de un gimnasio cerebral, ni tus amigos habían estado en uno, ni nada parecido. No. Cuando contaste entre tus amigos que habías estado en un lugar así, también se sorprendieron, me imagino yo. Sí. Oye, Samuel, ¿qué te ponen a hacer? ¿Sí? ¿Te preguntaron? Pues sí. Me colocan a hacer muchos juegos mentales que me ayudan como a no hacer, no pensar mal. ¿Y te has vuelto un teso en eso? Pues sí. Pues sí, tan tímido, tan humilde. ¿Y por qué te costó, dices tú, adaptarte un poco a la metodología? Porque yo venía de muchos lugares distintos al que yo conocía. ¿No te ponían nunca a hacer eso? Nunca había hecho esos juegos. Y el papá, ¿qué pensó en todo esto? ¿Qué secta están metiendo a mi hijo? ¿Cómo que gimnasia cerebral? Pues, Mónica, la verdad, a mí sí me... Mónica me dijo, me sugirió que los ingresáramos a este lugar. Mentes pensantes creo que puede ser el nombre. Y yo le dije, ¿pero por qué? Pues me extrañó. ¿Qué necesidad hay? Cuando ya evaluamos, obviamente eran malas razones para buscar ayuda, asesoría, porque como ella lo expresó ahorita, el niño sí venía en un bajón que ya era preocupante. Casi nada le interesaba, no quería hacer tareas, era un problema, siempre ha sido un problema para que se concentre y logre hacer una actividad, digamos, con motivación. Entonces, por supuesto, esto es en este momento, él apenas tiene 10 años, pero tenemos que pensar a futuro y lo que le falta. En una etapa muy difícil que es la adolescencia y donde los jóvenes, por supuesto, están inmersos en una cantidad de situaciones y tenemos que ayudarle para que él se proyecte como ser humano, como individuo y que asuma pues como unas responsabilidades que son personales para la vida, que asuma la vida con criterio, con lógica y entendemos que en esta institución pues con esta metodología, que es muy interesante, le están dando muchos elementos para que él asuma la vida como tiene que ser. Lleva seis meses allá, ¿esta situación, este panorama que describe el papá ha cambiado? El panorama, sí, claro. De hecho, pues uno en el día a día, en el paso a paso en la casa, de pronto no lo puede notar tanto, pero que en el colegio uno le digan, no, su niño pasó, pues que se extrañan del comportamiento ya de Samuel. Samuel es un niño ya muy interesado. De hecho, en el anterior colegio del que él venía, era un niño muy bueno en matemáticas, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico. De hecho, los exámenes que al niño le hicieron, los neuropsicólogos lo veían con muchas destrezas. Y llegar a cambiarlo de colegio y verle el bajón que tuvo, para nosotros fue un impacto muy, muy grande. Pero ya el niño nuevamente se volvió a encaminar, ya Samuel es otra vez el niño teso, que nosotros lo hemos identificado así porque es un niño muy teso. Y ahora, en todo esto, Simón, ¿qué juega ahí? ¿También? ¿También asiste? Sí. ¿Tú también vas al gimnasio? Sí. ¿Y te gusta? ¿Lo haces por gusto? Pues sí. ¿Qué es lo que te gusta ir allá? Pues, allá me ponen a hacer juegos de mentalidad. ¿Y eso te encanta? Sí. ¿Los haces también solo en la casa? Sí. ¿Por qué decía la mamá ahora que a todos nos ha tocado? No, porque obviamente somos una familia y todos trabajamos en pro de cada uno. ¿Pero terminan todos jugando esto? ¿También la dinámica de la casa también? ¿Algo dirigido solamente a su hijo? No, Simón estuvo en fonodiología, que me le estaban enseñando a respirar porque se dañó los dientecitos, porque respira por la boca. Entonces, allá en la institución, en el instituto, nos lo llevamos e hizo toda la terapia. Igual es lo mismo con juegos como lo hace Samuel. Y en la casa, sí, todos tenemos los juegos en mi casa, todos son en familia. Juego individual es muy poquito, todos son en familia y todos, entonces, tenemos que estar involucrados. ¿Y hay como alguna rutina para el juego en la casa, digamos, diario, dedicar un espacio, o semanal, o se ponen de acuerdo, o ya es algo mucho más espontáneo? El juego en mi casa es diario. Ellos tienen una rutina de llegar al colegio, descargar, almorzar, un tiempo para leer. En la tarde tienen un rato para ellos juego libre. Y en las noches hay las tareas. Y tecnología también. Pero los da la tecnología los fines de semana. Y en la noche, normalmente, estamos haciendo un juego. Siempre. Siempre hacemos un juego, ya sea todos algo didáctico o algo que yo llamo que es yoga para ellos, pero pues es concentrarnos y volar. Y volamos muy lejos. Hacemos... Una especie de meditación. Lo hacemos y le ponemos velas. Y entonces hemos viajado hasta la luna. Ay, qué chau. Imaginemos muchas cosas. ¿Puedo redimir puntos? ¿Cómo funciona? Yo quiero ir allá. Por lo pronto nos vamos a la línea. A ver qué llevamos. Marleni está con nosotros. 268-6033. Abuela de Gabriela. Marleni, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Muy bien, Marleni. Contentos de oírte. ¿Qué edad tiene Gabriela? Gabriela tiene un añito. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta, tu experiencia? Mi pregunta es que tengo un niño de ocho años todavía. Y está sufriendo... Pues tiene ese mismo problema de desconcentración. Y es muy difícil de que le haga una actividad en clase y la termine. Solamente empieza y no la acaba de terminar. Entonces, como para ver qué posibilidades hay de ayudar en el sentido. Perfecto, Marleni. Aquí vamos a tener enseguida a nuestras expertas y les preguntaremos. Esta técnica puede entrar a la bolsa de herramientas de muchas mamás que seguramente atraviesan por lo mismo porque es un tema muy frecuente. Es que, ¿yo cómo hago para que se siente hacer tareas? Y claro, hay dentro de esa bolsa otras opciones como las técnicas de estudio que hemos tratado, los hábitos de estudio, cómo se construyen. Pero aparece esta nueva herramienta que es la gimnasia cerebral. Y que es a partir del juego que, como siempre, llevamos a la misma conclusión, es la mejor manera de aprender. ¿Qué sigue con Samuel? ¿Hasta cuánto tiempo debe estar en su gimnasio cerebral? ¿O crecerá haciendo sudocos y pasando de nivel? No, ellos tienen unos paquetes. Ellos, después de una evaluación, le dicen a uno, Samuel necesita este profesional. Entonces, Samuel está con psicopedagogo, está con psicólogo. O sea, no es ir a jugar por jugar. No es ir a jugar, no. Es muy específico, hay juegos dependiendo de dónde está el problema. Exacto. Y hay acompañamiento de profesionales permanentemente. Exacto. Y hay otras cositas que yo le mando a uno para que uno vaya direccionando desde la casa. Obviamente también la disciplina tiene mucho que ver, el acompañamiento de los papás. Pues, son como muchos factores que tienen que ver con la crianza de un hijo. Sí, porque finalmente no es solamente el acompañamiento, digamos, la asesoría profesional, también recae, pues, como todo padre, la responsabilidad finalmente está en casa. ¿Cierto? Entonces, es... Sobre todo en esos viajes, porque los dejan en la luna. Ahí sí perdimos el año. Pero sí, se ve que es una familia muy comprometida, que lo han hecho juntos, que se han dedicado tiempo mutuamente y eso, pues, se va reflejando mal que bien. Han superado, como todos, dificultades que hacen parte del paquete. Los hijos y la crianza de los hijos que nos tiene aquí. Ya, Leo, ¿cuántos? 636 programas hablando de lo mismo, tratando de llenar esa bolsa cada vez más de herramientas para lograr tejer hogares de la mejor manera. Muchas gracias por compartir la experiencia. Esto suena muy interesante. Yo ya quiero como jugar. A Leo sé que le encantan este tipo de actividades y hoy él está, pero, enchufado. No, es que le voy a decir, ¿sabe con qué seguimos? Dale, aquí lo tengo. Con el... ...da... ...dato. Pues, con el dato nos vamos al corte, entonces, y ya regresamos para seguir hablando de gimnasia cerebral. Anótame cinco puntos ahí, por favor. Nuestro dato hoy en Paso a Paso dice, estudios muestran que los estudiantes que mastican goma de mascar chicle durante cinco minutos antes de un examen tienen mejores resultados. El movimiento de masticar incrementa el flujo de sangre hacia el cerebro y aumenta la memoria. Chicle para la lonchera. Y no lo dije yo, y no lo dije yo. ¿Y cuántas bombitas da más calificación? Ya volvemos. A Paso a Paso. A comer chicle. A comer chicle. Estás viendo Paso a Paso. Ahí estaba Tiago y su mamá diciéndole, Tiago, te hago comer, te hago comer juicioso para que crezcas bien. Bien, vamos a nuestro mamaraz y recuerden enviar sus videos, fotografías, grandes, citas, pequeñitas a pasoapaso.com.tv o a nuestro Instagram, como lo están haciendo muchos que quieren participar en el curso de disciplina positiva. Y por lo pronto nos vamos ya con nuestras expertas que están aquí en Paso a Paso. Nos acompaña Natalia Ramírez. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Neuropsicopedagoga y además mamá de Martín, de dos años, saludos para Martín. Y Catalina Rodríguez. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien. Catalina es neuropsicóloga. Así es. Bienvenida a las. Muchas gracias. Bueno, empecemos, pues yo creo que por definir esto de la gimnasia cerebral, que suena como tan curioso. Y tal vez cuando entendamos un poco la definición, vamos a ver que no es tan extraño ni tan ajeno a todos. Claro que sí, bueno. Bueno, neurogym, pues la palabra neurogym, podríamos hacer como esa analogía entre el cuerpo, gimnasio cuerpo, neurogym mente, ¿cierto? Podríamos hacer pues como esa analogía. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, neurogym mente pensantes? Hacemos un proceso de potencialización de las habilidades. Por ejemplo, ahorita escuchaba a Mónica, la mamá, nuestra mamá. Nosotros que intentamos buscar, por ejemplo, en Samuel, encontrar en Samuel esa motivación. Entonces desde ahí nace el porqué de neurogym. Porque de pronto en otras entidades encontraban niños que presentaban algún trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad o algún tipo de trastorno en el aprendizaje. Pero entonces eran niños que eran poco motivados, que entonces iban donde algún especialista y era lo mismo y no avanzaban, ¿cierto? Entonces nosotros qué hacemos, buscar es potencializar esas habilidades que las tienen, así tengan un trastorno de déficit de atención y es mejorar esa parte de la calidad de vida. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos unos planes ajustados donde teniendo en cuenta esas necesidades y esas potencialidades o habilidades que tiene cada niño, entonces nosotros ajustamos los procesos a través del juego. Sabemos que el juego es una parte fundamental para el desarrollo psicomotriz, emocional, entonces nosotros nos basamos desde esa metodología para que el niño pueda potencializar esas habilidades. Y los planes ajustados no es, bueno, hacer un juego porque se inventó o por desarrollarlo y ya. No, realmente es porque es algo que se va a ajustar y valga por la redundancia a lo que realmente el niño necesita, ¿cierto? Y eso obviamente va a contribuir a que el niño tenga una mejor calidad de vida. Natalia se adelantó un poco a la otra pregunta, que era eso, ¿qué es neurogym? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su metodología? Natalia, porque quería primero definir el término para entender bien qué es lo que hacen, pero entonces ¿qué es la gimnasia cerebral como tal? O sea, todo eso que hacen, que lo hacen a partir de gimnasia cerebral, ¿qué es? Bueno, nosotros tratamos así como el gimnasio que nosotros tenemos o que vamos para el cuerpo, entonces lo que hacemos es fortalecer esas áreas que necesitamos, ¿cierto? Sabemos que... Entrenar la mente. Entrenar la mente. Entonces lo que hacemos es por medio de herramientas, que hacemos como la analogía a las máquinas en un gimnasio, ¿cierto? Entonces por medio del juego, por medio de esas habilidades y esas dificultades también que tienen los chicos y también los adolescentes, entonces potencializamos esas áreas. Ahora estamos con Samuel un poco, bueno y con la familia en general, debatiendo que la cosa era personalizada y de acuerdo, pues no todos los ejercicios le sirven a todo el mundo, entonces asumo yo que pasa como igual, habrá objetivos diferentes, cuando uno llega a un gimnasio encuentra la que quiere adelgazar, la que quiere engordar, la que quiere sacar músculo, la que quiere rayas, bueno, mil objetivos distintos. Así es. Si aquí pasa igual, ¿se trabaja diferente dependiendo de qué busque o incluso hay quienes van al gimnasio porque les gusta ir al gimnasio? A mantenimiento. Sí, pasa igual. Sí, pasa exactamente igual. Nosotros tenemos la primera cita de valoración, que es donde hacemos la historia clínica y vemos qué necesita el paciente y qué quiere la familia, ¿cierto? Porque eso también es muy importante y de ahí entonces nos reunimos todo el equipo multidisciplinar, que es terapéutico ocupacional, fonaudiología, pedagogía y psicología y ahí entonces decimos, bueno, Samuel necesita entonces terapia ocupacional para fortalecer las habilidades de motricidad fina o de motricidad gruesa, ¿cierto? Necesitamos rehabilitar la atención, la memoria, la planeación y de a eso entonces decimos los planes que ya la mamá había dicho cuántas citas necesita, ¿cierto? Eso no es estándar, si vemos que llega por ejemplo a la décima cita y necesita más, pues entonces el proceso sigue. O también hay veces que se ven los avances porque son padres muy comprometidos y el proceso avanza mucho más rápido, entonces tiende a disminuir. Esto quiere decir que no necesariamente tiene que haber una dificultad en el aprendizaje del niño para ir a ese gimnasio, si es para potencializar talentos cualquiera podría acceder a ellos. Sí, por ejemplo, Leo, y vale la pena ahí, si uno ve que el hijo es mediogenio haciendo crucigramas o que tiene fortalezas para armar rompecabezas, uno puede ir a fortalecer eso, ¿no? A explotarlo. Exacto, nosotros tenemos desde la discapacidad cognitiva hasta el coeficiente intelectual superior, o sea, niños que solamente quieren potencializar esas habilidades, entonces tenemos el programa de habilidades metacognitivas, que lo mencionabas ahora, que eran esas técnicas de estudio y esas rutinas que necesitamos todos los seres humanos para poder aprender y pues muchísimas más cosas. ¿En esa medida, desde qué edad entonces puede uno como padre llevar a sus hijos a una intervención de estas, de aprendizaje? Desde los tres años, o sea, NeuroGene, digamos que acoge, o la palabra NeuroGene acoge niños desde los tres años hasta la edad adulta, tenemos incluso usuarios o pacientes que tienen 70 años, digamos que con un principio de Alzheimer, entonces lo que hacemos es mejorar esas habilidades de memoria. O impedir que avance. Exactamente. O evitar que les dé. Sí, exactamente. Ocupar su tiempo en eso además debe ser una maravilla. Claro que sí. Nosotros tenemos la ventaja de que al contar con un equipo interdisciplinario, o sea, no solamente somos nosotros neuropsicopedagogos o neuropsicólogos, sino que como decía ahorita Cata, frente al tema de terapia ocupacional y fonoaudiología, hacemos ese proceso integral. Entonces, por eso mirar qué es lo que necesita ese paciente. Entonces, en esa cita de valoración, que también pues mencionaba ahorita Cata, entonces mirar, bueno, en el gimnasio uno va, ¿cierto? Entonces, el profesional, entonces dice, bueno, mira, vos necesitas entonces calificar acá los bracitos, etc. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de pronto el niño necesita primero que indaguemos qué es lo que pasa. Si hay algún diagnóstico base y con base a ese diagnóstico ya miramos entonces qué trabajar específicamente. ¿Por qué primero hacemos ese proceso? Porque no es lo mismo yo intervenir por decir a la loca sin saber efectivamente qué es lo que necesita el niño, que conocer de base, bueno, el niño de pronto tiene una memoria a corto plazo. Entonces, vamos a potencializarle la memoria a través de estos juegos, ¿cierto? Sin embargo, si uno lo que quiere es justamente fortalecer, mantenimiento, explotar, sacar lo mejor de los hijos, si hay cosas que uno pudiese hacer desde la casa sin tener conocimiento, pues como juegos y esas vainas que ahorita vamos a ver y vamos a jugar, valeo a jugar. No, 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 todo gusto. Pero que los papás pudieran hacer en la casa, incluso como rutina de juegos, sin tener que tener un objetivo específico, sino juguemos que los beneficios llegan. Sí, total. Y en el medio hay muchos, encontramos muchos juegos, ¿cierto? Entonces, es simplemente saber orientar a los papás, ¿esto para qué sirve? Sí, nosotros, o sea, el múltiple de juegos que existan en el mercado, pero ¿por qué es importante de pronto desde un neurojean? Porque buscamos como esa orientación a los papás y al niño de cómo realizarlo y cómo modificarlo. Eso quería preguntar yo, ahí hay una gran diferencia. Está muy bien hacerlo en la casa de manera lúdica, como dice Moni, los beneficios vendrán, pero cuando hay un objetivo específico, tampoco puede decir uno, ah, yo juego con los hijos míos todos los días de eso en la casa, pues lo de nosotros en los juegos de mesa, pues ¿para qué lo va a llevar? Hay una diferencia importante ahí. Sí, total, pues porque está uno monitoreando y está uno mirando realmente la necesidad que tiene el niño. Y no en la casa como papá, bueno, venga, pues juguemos parques, juguemos triqui, pero y, ¿cierto? Entonces, es simplemente orientar a ese papá de ese triqui cómo le puede mejorar ciertos procesos. Ok, ahora estamos hablando de los diferentes objetivos que tenemos cuando vamos a un gimnasio, todas las personas. ¿Qué tipo de objetivos se buscan acá? O sea, concentración, mejorar el tiempo de la concentración. Hay niños muy concentrados, pero les dura muy poco el periodo de atención. ¿Qué más? ¿Qué otros objetivos se mejoran o se fortalecen a través de estos ejercicios? Bueno, yo creo que la base fundamental de Neurogym en Tespensantes es apropiar a los niños de su proceso, ¿cierto? No es que yo voy porque mi mamá me llevó, porque en el colegio me dijeron que fuera, porque el lugar apareció y es magnífico. O sea, el gran objetivo es, mami, llévame a Neurogym. Mami, quiero ir a Neurogym. No, bueno, no tanto quiero ir, sino voy y me motivo para hacer el proceso, ¿cierto? Porque entonces de nada vale yo hacer 500 rutinas en la casa, poner hábitos y hacer un montón de cosas si yo no me apropio de mi proceso, ¿cierto? Lo mismo pasa con el aprendizaje. Si yo no tengo motivación para hacerlo, o sea, me puedo parar en las pestañas y el profesional se puede parar en las pestañas y nada va a pasar, ¿cierto? Entonces, esa es la base. ¿Ha habido alguien que paren las pestañas? Ese término es complicado. No, pero con las pestañas que están vendiendo ahora postizas, sí es posible. Pueden dormir paradas en las pestañas. Punto paleo, punto paleo. Yo solo tenía una duda ahí, paréntesis. Sí, entonces el hecho es ese, ¿cierto? Yo apropiarme el proceso y desde ahí entonces entran las habilidades comunicativas, las habilidades sociales, las habilidades cognitivas, ¿cierto? Todos esos procesos que en el día a día podemos ir fortaleciendo. Nosotros sabemos que la primera etapa de todos los seres humanos es la más importante para el aprendizaje y para el desarrollo. Pero tenemos que tener en cuenta que también los procesos y las neuronas van evolucionando en el día a día, ¿cierto? Entonces, no nos podemos quedar en primera infancia, no nada. Seguimos derecho hasta la adultez, que es lo importante que tú decías ahora, ¿cierto? Cómo prevenir esas enfermedades. Muy bien, vamos a la línea porque está con nosotros Gloria en el 268-6033. Gloria, bienvenida paso a paso, ¿cómo estás? Bien, ustedes. Muy bien. ¿Cuál es tu pregunta, Gloria? Mi pregunta es para un niño de una amiga que yo estoy muy preocupada por él. Vea, el niño tiene cinco años, se llama Samuel. Él tiene una déficit que se llama Frader Willing, algo así pues que es una cosa como nueva, un impedimento. En el cromosoma 15 no se le desarrollaron los gemes. Él estuvo en guardería hasta los cuatro, ahora lo entramos a transición y la profesora dice que no puede con él. Lo tiene aislado, que el niño no tiene fuertecitas en las manos, que el niño tal cosa que le dice a ella, pues a mi amiga que tiene que ir diario a la escuela a estar con el niño en lo que le corresponde a la profesora. Entonces lo tiene aislado de una manera horrible, entonces el niño todos los días no voy, porque él casi no habla tampoco por el análisis que tiene. Lo tenemos en fonología y todo, pero el niño, las manos no es capaz de rasgar papel, no hemos podido con él nada y la profesora lo tiene aislado. No sé si será así justo o si ustedes piensan que hay que parazarlo, pues esas doctoras que hay para otro colegio o qué hacer con el niño. El único tratamiento, Gloria, que ha recibido Samuel es de fonodiología. Sí, está en fonodiología el niño. Gloria, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sí es importante tener en cuenta que si bien está en fonodiología y que esos trastornos, en realidad es un mundo muy grande y que se debe tratar paciente a paciente. Si no tiene motricidad fina y no tiene esa pinza, hay que trabajar terapia ocupacional, fundamental, ¿cierto? Porque entonces de ahí es el agarre del lápiz, de ahí es el cómo soy capaz de tener una postura, ¿cierto? Y de estar y poner atención en un salón de clase, ¿cierto? Si yo no tengo una buena postura corporal, pues voy a estar así sentado, pues no voy a ser capaz de atender igual. Son complementarias. Totalmente. ¿En cuánto tiempo? Obviamente eso dependerá del diagnóstico, de lo que se va a trabajar, pero regularmente, ¿en cuánto tiempo puede ver uno beneficios, resultados de estos ejercicios en el niño? Además, porque es difícil de medir, pues no es que uno diga, arrancamos con 10 minutos de concentración a la semana en 11, 12, 13. Y ya concentrado, todo depende del diagnóstico. Todo depende del diagnóstico y también como de hábitos y rutinas que uno empieza a manejar con los niños. Pero evidentemente funciona, o sea, hay pruebas, hay seguimiento, hay bases científicas, para decir que a partir de estos ejercicios de gimnasia cerebral, los niños, que es nuestro público objetivo, pero en general cualquier persona, puede lograr grandes cosas. Sí, es que el Neurogymium Intexpensantes está basado en la rehabilitación cognitiva, ¿cierto? Entonces, pues la rehabilitación tiene muchos estudios a lo largo de la vida y de último, sí, de los últimos años, en donde se ha fundamentado y ha dicho, bueno, es que en realidad, si uno no fortalece esas funciones cognitivas, pues nada sirve, por ejemplo, con la medicación, ¿cierto? Si la base es fortalecer esas habilidades y no, pues, poner la capita de grasita para poder sanar, pues, como la herida, ¿cierto? Yo no me tomo el medicamento y me alivio, sino que también tiene que tener un proceso de desintoxicación. Lo mismo pasa en... Con respecto a eso, los niños que inician un proceso, más allá de que mantenimiento, gusto, placer, lo que sea, sino que realmente hay una necesidad específica, ¿cuál es el rol, entonces, ahí, de la familia, del colegio? Porque no todos manejarán la misma metodología, pero de alguna manera habrá que estar sincronizados. A eso iba yo a complementar lo que decía Cato, o sea, esto es un proceso, como lo llamamos, multimodal, ¿cierto? Donde la familia, la institución educativa y nosotros, pues, como entidad, como institución, debemos estar, pues, como focalizados frente a ese tema de rehabilitación neurocognitiva. Si lo hacemos todo por partes separadas, créanme que no se van a dar buenos resultados. Obviamente, los resultados no van a ser inmediatos, porque estamos hablando de seres humanos, que obviamente su desarrollo cognitivo va a ser paso a paso, ¿cierto? Pero entonces, si vamos a adecuar unas rutinas desde la casa, por ejemplo, ahorita Mónica también nos contaba que ellos practicaban lo que en Mentes Pensantes les recomendamos, ellos lo practican en la casa. En las instituciones educativas nosotros también tenemos esa orientación a los docentes y frente al tema de flexibilización curricular, que también, pues, como reciben esa orientación, y nosotros también lo aplicamos en Mentes. Entonces, obviamente se va a ver un proceso positivo, pero obviamente donde los tres estemos hablando el mismo lenguaje. En un caso como el de Samuel, de nuestra llamada, tendría la profesora en lugar de hacerlo de un lado, más bien integrarse a esa terapia que le mandarían a él. Sí, lo que pasa es que Samuel, qué pena, Karen, lo que pasa es que Samuel de pronto, no solamente, desde ese trastorno que tiene, no es solamente basarnos en la parte comunicativa y fonodiología. Pienso que es orientar la parte de terapia ocupacional y, de hecho, neurogyn, digamos que es un equilibrio entre mente y cuerpo, porque entonces, desde la parte mental, fortalecemos procesos cognitivos de memoria, atención, percepción, función ejecutiva, pero desde la parte motora, desde las habilidades motoras, entonces es la coordinación, el desplazamiento, el equilibrio, la postura, que son procesos fundamentales para que efectivamente se vea un buen desarrollo. Entonces, yo pienso que desde Samuel también sería orientarlo frente al tema de la terapia ocupacional. Claudia está con nosotros, mamá de Dilan, nos llama a paso a paso. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Claudia, ¿qué edad tiene Dilan? Tiene siete años. Perfecto, ¿cuál es tu pregunta, Claudia? Mi pregunta es, Dilan es un niño muy pilo, o sea, supremamente pilo, él capta toda la atención, la información, o cognitivamente es súper pilo, porque él no necesita explicaciones para todo, aprendió a leer solito prácticamente, pues habilidades cognitivas tiene mucho, pero no he podido conectar lo que son las habilidades que él tiene con el tiempo, con el manejo del tiempo. Entonces, él puede que sepa mucho, sabe absolutamente todo, pero se demora horas haciendo las cosas. Entonces, ese es el pedacito que no he podido, yo le he comprado, pues, que el relojito para medirle los tiempos. Entonces, yo quisiera saber si ustedes me pueden colaborar, pues, como dándome ejercicios que yo pueda hacer ahí, o herramientas que yo tenga aquí en mi casa, para yo poderle manejar el cuento del tiempo, porque es para todo, o sea, él en el colegio lo mismo, él copia perfecto, su letra es espectacular, pero no le da tiempo, no capta el tiempo que tiene. Si tiene un examen, entonces él, hasta que no lo haga perfecto, que la letra muy bonita y todo, pero no lo hace en el tiempo acordado. Claudia, muchísimas gracias. En parte pienso yo que todos deberíamos aprenderle un poquito a Dilan, porque vamos tan acelerados últimamente, pero este caso es muy frecuente, ¿no? Sí, es muy frecuente, una cosa que hay que tener base y es las rutinas y los hábitos, ¿cierto? Como yo en casa tengo la rutina, como decía Mónica, de que nos levantamos, de que hacemos tareas, de que tenemos el espacio para el juego, para el juego libre, para el juego en familia, para una cosa fundamental, la lectura, ¿cierto? Pero también hay que tener en cuenta que el tiempo va también en la planeación, entonces en la capacidad de yo poder planear y organizar las actividades que tengo y eso es algo fundamental de la función ejecutiva. La función ejecutiva es la última función cognitiva que se desarrolla, pero tampoco puede ser esa una excusa para que él no sepa manejar el tiempo, sino que lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, hacer juegos contra reloj, jugar a quien termina primero de arreglarse, jugar, por ejemplo, estos juegos de scraper, que también es el que encuentra la palabra mucho más rápido, ¿cierto? Esas actividades así rutinarias le ayudan a que ese tiempo se haga consciente en su memoria. El relojito de arena a veces funciona mucho más. Y desde la disciplina positiva se propone mucho dejarlos experimentar las consecuencias lógicas y naturales, porque las mamás somos muy sobreprotectoras y entonces por no dejar que los coja la noche, corremos a hacerles todo, pues el niño sabe que nunca lo va a coger la noche porque ahí está la mamá. Pero si un día lo deja el bus, puede que al otro día sí se ponga las filas, ¿cierto? Y esas son las consecuencias. Hay una cosa que se llaman los círculos de estudio, que se le podría recomendar para Dylan, ¿cierto? Entonces es primero hacer una preparación a la tarea, ¿cierto? Entonces el niño asume por ahí entre 5 o 10 minutos, donde va a hacer actividades como, por ejemplo, un sudoku, un concéntrese, una sopa de letras. Estas son actividades que van a ayudar al niño a que se prepare para iniciar un proceso académico. Claro, que decía yo al comienzo del programa, muchos colegios incluso lo están haciendo para aterrizar al muchachito a la primera hora cuando llega más desubicado que uno cuando lo mandó por primera vez al colegio. Exacto. Y eso que tú dices, Mónica, es muy cierto. Pero o sea, uno tiene que coger esos primeros momentos de estudio, ¿cierto?, para empezar a hacer un proceso de aprendizaje. Es decir, dentro de esos círculos de estudio que estaba hablando, entonces, los 5 o 10 minutos de preparación a la tarea. Vamos a poner a estudiar al niño más o menos 40, 50 minutos. Eso depende, obviamente, de la capacidad y el periodo de atención al que pueda tener el niño. Si estamos hablando de un niño de 5 años, sus periodos atencionales más o menos son entre 35 minutos, 30 a 35 minutos. Ya cuando empezamos a hablar de una persona más adulta, ya incrementamos un poquito ese tiempo, ¿cierto? Hacemos el proceso más o menos de 40 minutos, luego hacemos las famosas pausas activas, donde entonces el niño va a descansar, va a tomar agua, va a ir al baño, va a estirarse, va a hacer ejercicio físico, ¿cierto? Va a estirar de pronto la cabeza y todo. Y ya luego vuelve nuevamente y retoma ese proceso. Por eso lo llamamos círculo de estudio. Es súper importante, es una herramienta súper buena, que si la hacemos todos los días o los días, eso se va a convertir ya en un hábito y es lo que hace que podamos... Por eso es vital que sea más personalizado. Así es. El tema de las ayudas visuales, ponerle un cronómetro con números grandes o señales, mira, cuando este palito llegue aquí, tú ya debes haber terminado, si no has terminado, pues tú verás qué le dices a la profe. Volvemos pues como a lo mismo. Sí, es lo mismo que pasa con la alimentación. Si se acabó el tiempo para alimentarse, no quiero más, ah, listo, pero tampoco hay galleta, pero tampoco hay jugo, ¿cierto? Exactamente. Pues vamos a ir a la pausa para llegar con la práctica. Vamos a ver algunos de estos juegos que nos sirven para entrenar nuestra mente a modo de gimnasia cerebral, que es nuestro tema de hoy. Nos vamos con la frase. Frase, aquí la tengo. Frase. Tres, uno, dos, tres, cuatro, ocho puntos, ocho puntos, ahí está. La frase nos dice hoy en Paso a Paso, con la que nos vamos al corte, lo siguiente. No guardes nunca en la cabeza aquello que te quepa en el bolsillo. Albert Einstein. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Con Elena y Julieta, nuestro mamá, ahora sí, de Paso a Paso, llegamos a la práctica. Aquí la encontramos. Práctica. La encontré, eso no estaba ahí. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya la tenía ahí. No, 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 no. ¿Qué sigue? ¿Cómo que nada? Práctica. Ahí le cayó. Nos trajimos pues como algunos jueguitos que aplicamos pues en mentes pensantes, desde la parte de neuropsicología, yo desde la parte de psicopedagogía, doy de pronto como algunos ejemplos, ahorita Cata ya lo que hace es la parte práctica. Por ejemplo, el famoso stop, que yo creo que todos lo hemos jugado, ¿cierto? Sí, sí. Ese jueguito tan básico nosotros lo utilizamos para poder mejorar la parte atencional, agilidad mental. Entonces, obviamente, y lo que tú decías ahorita, Leo, con el tema del relojito, entonces eso genera entre ellos la competencia y entonces voy a hacerlo más rápido, ¿cierto? Entonces eso mejora. Y también es aprender a trabajar bajo presión. Siempre estamos bajo presión. Entonces mira aquí un juego tan básico, ¿cómo nos puede ayudar a hacer esa gimnasia mental? Por ejemplo, el yenga, que miren que el yenga entonces tiene... El de los bloquecitos. El de los bloquecitos, pero los que vienen con los números. Con números, así que es con un... Entonces, exacto. Entonces uno desde la parte de psicopedagogía puede adecuar, bueno, no es solamente entonces retirar el bloquecito, sino que entonces le dice, yo tiro los dados, ¿a qué? Bueno, uno y siete. Entonces vamos a jugar con las tablas. Entonces uno por siete, bueno, entonces vamos a retirar el resultado, ¿cierto? Y así lo puedo asociar con tablas de multiplicar, con sumas, con restas. Entonces es una actividad que se puede relacionar frente a todos los dispositivos. Aquí hay herramientas diseñadas exclusivamente para eso y ya los papás lo verán en casa. Pero también leía yo hacer actividades cotidianas, como por ejemplo, lavarse los dientes con la mano contraria funciona también, ¿no? Diría, eso es una bobada, pero tiene un efecto positivo también en los... A mí me funcionaría, pues pasa, cambia un ojo. Cambiar de ruta para volver a la casa o al trabajo funciona también. Sí, 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 es cierto. Esas actividades cotidianas sirven también para que nuestro cerebro haga nuevas conexiones neuronales. Llegar a comer a la casa el vecino también. También puede ser. Muy bien, hermanos, ahora que nos queda poco tiempo a ver si alcanzamos a verlas. Bueno, entonces, por ejemplo, la idea de este juego es yo memorizarme esta secuencia de bolitas. Uy, Moni, me gané en eso. Secuencia de bolitas. Moni, me gané en esa. Secuencia de bolitas. Lo que hago es mostrarle... Muéstralo acá a la cámara. Memorícenla ustedes en casa. Sí, ahí están. Por eso que Moni me gana, Moni me gana. Moni, ¿ya la has abierto? Sí. Tiempo. Listo. Tiempo ya. Entonces lo que hago es yo le quito la fichita y el niño tiene que hacerla igualita como está. Moni, ¿cómo está? ¿Cómo está, Moni? Naranja, naranja, verde. Ah, bueno, ahí está amarilla. Amarilla, amarilla, verde, sí. Azul. Leo, no, es que me tiene contrapresión. Ay, más que eso se trata, se trata. Azul. Ay, yo no me acuerdo. Esa es, amor, y yo lo había pensado distinto. Ahí está la diferencia. Yo lo pensé horizontal y vos lo pensaste vertical. Yo lo pensé vertical. Que es una forma distinta que todos tenemos. Es el ritmo y el estilo apresenta que todos tenemos. Ahí va muy bien, Moni, verde, verde. Amarillo, amarillo, verde. ¿Y ese qué fortalece? Azul, rojo, verde. Memoria, planeación y atención. Memoria, me tengo que memorizar las fichitas, atención dónde va cada color y planeación cómo las voy a poner. Y está fácil de hacer en casa, el cartulcito, el lugar de botones. Con un marcador, con una hoja. Marcadores, cartulinas, mayor cosa. Es importante aclarar eso, o sea, en todos los juegos que nosotros hacemos, no podemos desligar la parte atencional, la memoria ni la concentración, porque son procesos que siempre tienen que ir unidos. A diferencia de un gimnasio que, por ejemplo, lo que hacíamos ahorita, están las máquinas especializadas para cierta parte del cuerpo. Nosotros no podemos decir, bueno, este solamente va a ser para memoria o este juego va a ser solamente para atención. No, nosotros funcionamos todo, porque pues los procesos cognitivos deben estar, entonces, obviamente. Lo que yo sudo haciendo esto, no lo sudo en un gimnasio. ¿Cuál sería otro? Muy bien, siguiente. Bueno, siguiente, venga, yo lo invito a usted a que haga esto. A ver. Ay, 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 qué susto. Vamos a montar estos palitos en el camello a formar una torrecita. Eh, ay, ay, ay. Una torre de palitos. Motricidad fina. Motricidad fina. Pueden ser en cualquier dirección. Baja tolerancia a la frustración, también súper importante en este juego. Seguimiento de instrucciones. Aquí ya lo embalamos. No saben si ya era un camello, leo, no. No, yo estoy acostumbrado a... Ay, ay, mamá. Bueno, aquí se va a caer ya. Equilibrelo, equilibrelo. Va a preparar el otro. Es un verdadero camello. Sí, es un verdadero camello. Me hizo reír, no me vale, no me vale. No se vale. Bueno, funciona, también se puede hacer en la casa. Muy bien. Sí, también. Sí, pues con diferentes objetos, no tiene que ser el camello. Sí, funciona. No, no, palillos. Funciona muy bien. Con las torres, con los tarros de la cocina. Súper bien. Bueno, y este es otro. Y es a formar las figuritas que acá nos dicen. Entonces, con estas... Es como un origami, el mismo principio. Sí, más o menos el mismo principio. ¿Tangra? Tangra, tangra. Tangra. Entonces, con esas fichitas, entonces vamos a buscar los colores para poder que esta figura nos queden... Es el mismo principio de los rompecabezas, por ejemplo, que tenemos tantos en la casa y les paramos tan poquitas bolas. Sí, y lo podemos armar de diferente. Entonces, por ejemplo, decirle a los niños que empiecen por el borde, que empiecen por la mitad, que empiecen por el lado derecho, por el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, es como yo, dependiendo de las habilidades que tengo que potencializar en mi hijo, hago ese juego. ¿Qué juegos, por ejemplo, para la mamá que nos llamó que quería incrementar la agilidad para realizar las tareas? Por ejemplo, el stop, que tiene que actuar contra el tiempo, podría ser una buena actividad para Dylan, si no estoy mal recuerdo. Los sudokus también, las sopas de letras, el de encontrar las diferencias. Es una actividad súper buena, de hecho, para los niños de cinco años. Entonces, con elementos muy básicos, ¿cierto? Esas son actividades que le pueden ayudar para ir mejorando la parte de motricidad y, obviamente, de concentración. ¿Cómo no caer en el riesgo de estimular un poco la competitividad? Pues esa competencia hoy maluca de yo soy el mejor, si no me frustro, que obviamente se trabaja justamente con estas actividades, pero el hecho de no estarla estimulando, estarla incentivando. Bueno, no, ¿cómo no caer en eso? En que todos podemos ganar y todos podemos perder, ¿cierto? El hecho no es que el niño sea perfecto, el hecho es que él, de acuerdo a sus habilidades, haga las cosas. Perfecto. ¿La cita de evaluación tiene costo? No, no es completamente exacto. Pues van a aparecer entonces ahí en pantalla los televidentes. ¿Algún gallito ahí, un beneficio para los pasapacísticos televidentes? No, reciben la cita de valoración gratuita, obviamente, siempre la cita de valoración va a ser con uno de nuestros especialistas, donde se va a determinar cómo esa parte específica que puede necesitar el paciente. Y ya desde el tema de costos, pues hacemos como una forma de cariñitos. Y las pues, donde me llamen y me digan que no hubo nada, yo veré. Muchísimas gracias, está muy chévere el asunto, hacerlo jugando, cosas divertidas que han existido por años y que a veces dejamos pasar desapercibidas y las tenemos ahí, al alcance de la mano. Tengo que adelgazar primero los dedos, los tengo muy gordos, pasos malos tan chiquitos. Chao, chao, mañana nos vemos. Llegamos a... A ver, llegamos a... Fin, ya, fin. ¿Cuántos puntos ya las tenía organizadas? Fin, cuatro, seis. No, me sobraban dos letras. ¡Ah! ¡Eh, o, eh, oi, 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 oi. No me oigo mañana, vengalo paso a paso. Sigan jugando, sigan.